Gracias por seguir con nosotros. Un informe de la Universidad Javeriana reveló deficiencias críticas en la infraestructura escolar rural, incluidas la electricidad, el agua potable y la conectividad. El estudio destaca serios problemas en la cobertura educativa y una alta deserción escolar. Stephanie Borges, ¿qué otros datos revela el análisis? Jani, televidentes, muy buenas tardes. Un reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana revela que solo el 47% de los niños en zonas rurales accede a la educación preescolar y en el nivel medio la cifra es aún más baja, con un 46%. En este preocupante contexto, menos de la mitad de los estudiantes que inician primaria logran llegar a grado 11. ¿Qué está sucediendo? En el siguiente informe les contamos todos los detalles. El Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana reveló su informe Calidad Educativa en Zonas Rurales, en Colombia, un camino por recorrer, basado en datos del DANE de 2022. El estudio examina las condiciones de la educación rural señalando graves deficiencias en calidad, cobertura y accesibilidad. De las 55.889 sedes educativas del país, el 67% está en áreas rurales. Sin embargo, estas instituciones enfrentan desafíos significativos. 5, aproximadamente 5 de cada 10 estudiantes accede a educación media, grado 11 o accede a educación preescolar. Esto es grave porque en áreas urbanas esta cifra puede ser de 8 de cada 10. Por su parte, las pruebas AVER-11 revelan una brecha de 26 puntos entre estudiantes rurales y urbanos y de 41.3 puntos de los municipios PEDER. La falta de docentes calificados y la enseñanza multigrado agravan la situación. Esto, en realidad, es que un docente enfrenta la formación de todos los grados académicos que tiene a su cargo. Puede ser toda la primaria en un solo salón con distintas edades, lo cual es bastante retador y dificulta los núcleos de aprendizaje. Esto no se ve en el área urbana. En el área urbana tú tienes en promedio cinco docentes por curso. Entonces, esto habla de lo heroicos que pueden ser los docentes. Las proyecciones del DANE indican que en 2023 hay 13.631.928 personas en edad escolar en Colombia, de las cuales el 26.7% residen en zonas rurales. La encuesta nacional de calidad de vida de 2022 reveló que el 9.2% de la población rural de 15 años o más no sabe leer y escribir, en comparación con el 2.7% en zonas urbanas. Además, solo el 1.8% de los habitantes rurales tiene un título universitario, frente al 11.8% en áreas urbanas. Se estima que la población joven rural disminuirá en 1.2% anual en la próxima década. Por otro lado, el 15.5% de las sedes educativas no tiene acceso a electricidad y en regiones como Bichada y La Guajira, este porcentaje puede alcanzar el 68%. Solo el 40% de las sedes educativas rurales cuenta con agua potable, disponible de manera constante y gratuita, en comparación con el 70% de las sedes urbanas. Encontramos que el 69.4% de las sedes rurales en el país, que en su mayoría son públicas, no cuentan con internet o energía eléctrica. Y pues esto afecta gravemente los procesos de formación. Principalmente tenemos una desconexión entre las demandas del mercado laboral, la cuarta revolución industrial y los problemas de conectividad que enfrentamos en las sedes. Casi la mitad de los colegios rurales reportaron no contar con profesionales para brindar acompañamiento psicosocial a sus estudiantes, lo cual es especialmente preocupante en un contexto donde los embarazos de niñas entre los 10 y 14 años aumentaron un 11% en zonas rurales durante la pandemia. Como te decía, en promedio puede haber mil estudiantes por cada docente orientador. Un estándar internacional o un estándar como el que rige a Bogotá habla de 250 estudiantes por cada docente orientador. Entonces, aproximando las cifras, podría faltar, por cada docente orientador que hay en día, otros tres adicionales para poder cumplir esos estándares. Sin embargo, si no siendo tan ambiciosos o al menos duplicándolos, podríamos tener algunos mejores resultados. Para abordar estos desafíos, el Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y Save the Children estiman que se necesita una inversión anual promedio de 4.9 billones de pesos hasta 2030. Esta financiación debe incluir programas de jornada completa, alimentación escolar, formación docente, mejoras en infraestructura, transporte y apoyo psicosocial, entre otros. Jani y los expertos proponen optimizar la contratación de docentes especializados, mejora la infraestructura educativa y concentra la oferta en centros educativos. Además, recomiendan una coordinación efectiva entre entidades para evitar duplicidades y abordar la deserción escolar, el reclutamiento armado y el trabajo infantil. Esa es toda la información. Regreso con usted al estudio. Feliz día. Feliz día. Feliz día.